¿Por qué era un fanático? Este dolor que tengo en el alma, no pensé que mi hijo iba a llegar a esto, por Dios, no pensé, no tengo fuerza, era mi compañero, era un pibe de la casa, no tenía ninguna, nada, nada, no tenía. ¿Le habías fanático de boca? Re fanático de boca, re fanático, y no se hizo un tatuaje porque yo no lo dejé, y él me hacía caso, me obedecía con 23 años que tenía. ¡Gracias!